Somos comunicación. Somos innovación. Somos entretenimiento. Somos pasión. Somos radio frecuencia usil. Frecuencia usil. Buenos días con todos bienvenidos al programa de Tour Perú, el programa de todos los jueves a las 10 de la mañana por frecuencia usil. Me presento, mi nombre es Daniel Lullo y soy estudiante de la carrera de administración en turismo. El día de hoy, jueves 23 de septiembre, se celebran dos fechas importantes, como es el día de la primavera y el día de la juventud. Pero yo vi conveniente traerles el tema de los seis perfiles de los viajeros jóvenes. Bien sabemos que la segmentación es bastante importante por temas de marketing y ventas, y por ello les traje este estudio realizado por la consultora Brain Trust, el cual fue realizado para conocer cómo viajan los milenials y los integrantes de la generación Z. Como primer grupo tenemos a los culturetas, quienes son quienes viajan para descubrir. Ellos tienen bastante conciencia en medioambiental y temas de sostenibilidad. Además, son viajeros que tienen un alto presupuesto en sus viajes y suponen el diez por ciento del mercado joven total. El cincuenta y un por ciento de ellos busca conocer el patrimonio, son muy aficionados a las redes sociales, se informan en blogs especializados, y el cuarenta y un por ciento reserva su alojamiento directamente con la compañía. La mayoría de este grupo de viajeros son hombres con un nivel de estudios alto, incluso con doctorado, y suelen vivir solos. Como segundo grupo tenemos a los outsiders, quienes viajan para oír de las modas. Ellos constituyen el siete por ciento del mercado joven total y son poco tecnológicos, no muestran ningún tipo de interés por redes sociales, viajan en familia o amigos, y se desplazan principalmente para aerolíneas, low-cost, autobús o trenes. Este segmento se encuentra compuesto por estudiantes de un nivel alto que suelen contar con estudios a tercer grado tipo máster, viven con sus padres o bien con parte en mis. En el tercer grupo tenemos a los viejovenes, quienes viajan para descansar. Son principalmente mujeres con un bajo nivel de estudios que ven con su pareja fuera de los núcleos capitales. Este perfil de viajero conforma o supone el 18 por ciento del mercado joven total. Ellas prefieren las compras en tiendas y se informan principalmente a través de las agencias de viajes presenciales. No hacen muchos viajes a lo largo del año y cuando los realizan son bastante cortos. Como número 4 tenemos a los trekkers, quienes viajan para conectar con la naturaleza. Estos trekkers buscan salir de su zona de confort y vivir experiencias nuevas. Como ya se ha mencionado, la naturaleza constituye su principal interés al momento de viajar, pero además tienen otros aspectos importantes a tomar en cuenta, como son las experiencias gastronómicas y etnológicas, las actividades deportivas o de salud y bienestar. Este grupo supone el 18 por ciento del mercado joven total y en su mayoría son mujeres que vienen pareja con hijos o sin hijos. No son grandes amantes de la tecnología, pero son bastante activas en redes sociales. Como número 5 tenemos a los hiperconectados, quienes viajan para contar. Suelen ser hombres con un nivel de estudios medio, un perfil extremadamente digital, un estilo de vida sano, constituyen o suponen el 11 por ciento del mercado joven total, siempre compran por internet, prefieren las marcas y el trato exclusivo, y mayoritariamente compran paquetes dinámicos. Como número 6 y último de la lista son los disfrutones. Como su mismo nombre dice, ellos buscan viajar para disfrutar. Representa del 36 por ciento del mercado joven total, es decir, ellos son parte de la mayoría del mercado joven, está integrado por mujeres con un nivel de formación alto, que realizan muchas actividades en su tiempo libre. Son amantes de la música, las series, las películas a través de las plataformas online. Sus principales motivaciones de viaje son para conocer lugares nuevos, o se encuentran motivadas por la cultura. En principio prefieren escoger sus viajes mediante servicios sueltos, y recurren a los blogs especializados para decidir el destino. No les gusta mucho hacer compras online, se transportan por medio de aerolíneas low cost, y les gusta mucho realizar actividades, siempre y cuando estas estén previamente reservadas. Entre ellas encontramos a las visitas guiadas, los eventos culturales, y los espectáculos. Luego de haber conocido estos seis perfiles de los viajeros jóvenes, damos una pausa, vamos al corte comercial, y regresamos con el programa de turpe. En el mundo de hoy, retos y compromisos te pondrán a prueba a través del conocimiento y la innovación. En USIL, estamos preparados para brindar educación de calidad y afrontar un gran desafío. Vive la experiencia USIL en la carrera de comunicaciones. Sea un profesional con visión integral y global. Aquí descubrirás el fascinante mundo de la televisión y la radio, desde los primeros ciclos, con toda la seguridad que necesitas. Forma parte de USIL TV, el primer canal online universitario del país, que cuenta con un moderno estudio y equipos de televisión en el que practicarás para profesionalizarte. Además, en Frecuencia USIL, la primera radio universitaria peruana con más de 20 años de historia, podrás producir y conducir innovadores programas de radio. En un mundo digital y globalizado, vive las comunicaciones con visión integral. Conviértete en un verdadero comunicador 360. Hola a todos otra vez y regresamos con el programa de Tour Perú. Para esta segunda sección tenemos la sección de noticias o la sección de actualidad del sector turístico. Como primera noticia tenemos a que Perú y Estados Unidos fortalecen las relaciones comerciales en favor de las MIPIs. Esto se dio en Nueva York junto al ministro de Comercio Exterior y Turismo, quien es Roberto Sánchez, donde tuvo una nutrida agenda de actividades en las que promociona las exportaciones, el turismo y las inversiones empresariales en nuestro país. El día martes 21 de septiembre tuvo una jornada de trabajo sobre las confecciones de algodón. Esto se llevó a cabo con el fin de contribuir con el posicionamiento internacional de la industria de la vestimenta a través de la marca Perú Exterior. Esta reunión fue parte estratégica de PromPerú con la finalidad de promocionar la moda sostenible en el mercado estadounidense. Por el lado turístico se tuvo una jornada de turismo el cual aportó la importancia de este como un eje desarrollador económico y generador de divisas en el país, ya que Perú, nuestro país, es considerado a nivel mundial uno de los países que ofrece experiencias únicas para el turista. El día de ayer, miércoles 22 de septiembre, se tuvo otra jornada de trabajo sobre las confecciones con fibra de alpaca, cuales buscan fortalecer las capacidades de resaltar que está en la fibra, forma parte de la industria, que tiene una cadena productiva, acorde a los lineamientos de la sostenibilidad, accediendo al comprador profesional que demanda productos que coexisten con el medio ambiente, el bienestar social y una historia poseedora de una cultura ancestral y milenaria. Además, la agenda contempla una reunión de trabajo y almuerzo con emprendedores peruanos en Estados Unidos, a fin de buscar sinergias para facilitar el acceso a la internacionalización de las mínimas exportadoras peruanas. Después de esto, bien se sabe también que Estados Unidos es un importante socio comercial para el Perú, ya que desde la entrada de la vigencia del PLC entre Estados Unidos y Perú a inicios del 2009, las exportaciones peruanas a este país han incrementado en un 6.7 por ciento. Hablando en temas monetarios, son unos 6.300 millones de dólares en el 2020. Como segunda noticia tenemos a que Turismo Emprende, esta iniciativa se aumentó el plazo de las inscripciones y el aumento concursable a 20.5 millones de soles. Eso se dio con la finalidad de brindar más oportunidades a las mipres del sector turismo y el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo extendió el plazo de las inscripciones hasta el martes 21 de septiembre. El fin o el objetivo principal de esta iniciativa fue el contribuir con la reactivación de los micro y pequeños empresarios dedicados a la actividad turística y en total se espera beneficiar a cerca de 225 mipres del país. Como última noticia del día tenemos a que se inician las inscripciones para participar en el evento ferial Arte Nativa. El Mincetour convoca a los artesanos de las zonas amazonicas del Perú a participar en el evento empresarial ferial Arte Nativo, la más importante exposición venta de artesanía de su tipo a nivel nacional, cual se realizará desde el 29 de octubre al 7 de noviembre en el Parque Kennedy del Instituto de Miraflores. Los artesanos que desean postular deben pertenecer de preferencia a las comunidades nativas de las regiones amazonas, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huánuco, Junín, Loreto, Madre de Dios, Pasco, San Martín y Ucayali. Esta es una gran oportunidad comercial importante para ellos, para los artesanos de las comunidades nativas del país, la cual les va a permitir mostrar sus productos hechos a mano, tanto el público nacional como los turistas extranjeros interesados en descubrir la riqueza cultural de la Amazonía peruana. Esta actividad les va a ayudar por la parte del reconocimiento al valor de la artesanía de nuestros pueblos originarios amazónicos, resaltando siempre la riqueza cultural e identidad de cada uno de ellos. Los artesanos interesados en participar tienen plazo para inscribirse hasta el día 3 de octubre. Eso ha sido todo por hoy, espero que les haya gustado mucho el tema de los seis perfiles de los viejeros jóvenes y las buenas noticias que nos trae Mincetur. Esto ha sido todo por el programa de hoy, muchísimas gracias por verlo, nos estamos viendo, recuerden, todos los jueves a las diez de la mañana. Esto ha sido Tur Perú. Somos comunicación. Somos innovación. Somos entretenimiento. Somos pasión. Somos radio Frecuencia Usil. Frecuencia Usil.